Cordial saludos, bienvenidos, bienvenidas, estimados y estimadas. Hoy les traigo otro video, siguiendo videos anteriores, referente a lo que es la seguridad y la privacidad en las redes sociales y como el tema de Whatsapp. Ok, hoy les voy a mostrar como activar y desactivar ciertas, tres activaciones, ¿no? Primero, para eso vamos a irnos, ya les he mostrado anteriormente como activar y desactivar las vistas previas de enlaces en Whatsapp y como ocultar la IP de nuestro Whatsapp en Whatsapp o los chats. Y el otro es como ocultar o bloquear las llamadas no reconocibles en Whatsapp. Bien, para eso vamos a abrir el Whatsapp y ya como sabemos, les he mostrado anteriormente, presionamos el icono tres puntos, seleccionamos ajustes y en ajustes vamos a irnos a privacidad. En privacidad vamos a seleccionar, primeramente vamos a activar la opción, vamos a irnos a la parte de llamadas. En llamadas vamos a silenciar las llamadas de números desconocidos. Bien, esta es la primera parte de cómo silenciar las llamadas de números desconocidos. Ahora vamos a irnos a seleccionar avanzada y en avanzada vamos a activar, proteger la dirección IP en las llamadas y desactivar las vistas previas de enlaces en el chat, bien, o llamadas también. Bien, entonces presionamos aquí, clic allí, ya está en verde, ya está activado. Ahora la otra segunda opción, desactivar las vistas previas y listo. De esta forma, la primera opción es para dificultar que las personas, para proteger la dirección IP en las llamadas, para dificultar que las personas deduzcan tu ubicación, se transmitirán las llamadas desde este dispositivo de forma segura a través de los servidores de Whatsapp. Esto reducirá la calidad de las llamadas. Claro, cabe mencionar que esto nos da a indicar que, nos menciona que esto podría reducir la calidad de las llamadas, pero más preferible es nuestra privacidad, nuestra protección, que la calidad, ¿no? Entonces, eso sería todo. Lo importante es protegernos, ¿no?, de los ciberdelincuentes y evitar cosas de inseguridad. Bien, eso sería todo por el video del día de hoy. Ah, no, faltaba la activación de... Sí, ya está activado los dos. Eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Muchas gracias.